Y buenas que tal, este es amigo de Grug Deadlight y bueno nos reportamos donde nos quedamos y ya fui al lugar, al punto donde nos tenemos que encontrar para hacer la misión y pues bueno, como saben le vamos a continuar a Deadlight. Bueno, pues vamos a ver que tipo de tratos vamos a conseguir con él, esperemos que aquí así sea, oye, entrando a zona segura, no hacer nada, si yo pensé que era algo importante, modo cooperativo, no, no quiero modo cooperativo, así estoy bien por el momento, ya después quizás lo haga más adelante. Welcome. ¿Qué haces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim, es uno de los nuestros. Haz lo que te pida y puede que Rice, les dé un poco de anticina, ¿lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. Ok. Entrega para... no, no. Presentante de Rice, que probablemente sea aquí. A ver que ocurre. No me da buena pinta, pero... Pues bueno, hay que hacerlo, hay que... He conocido a Rice. Jade tiene razón, es un psicópata. Y también es el agente que traicionó al Sai. Ahora tengo que cooperar con este cabrón. Sí, pues bien, de la sobrevivencia de ellos y por parte de la munición. Espero que no tengas más misiones secundarias. ¡Ellos! A ver... No me marca nada aquí. Voy a confiarles en que no, Néstor. Aquí está mi misión objetivo. Vamos a ver qué onda. Ahí estás. Rice me ha dicho que vendrías. Soy Karim. Crane. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. ¿Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza? ¿Y si lo hago, me darán la antecina? Eso ya lo solucionarán Rice y tú. No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. Bueno... Oye, quiero ver si el vendedor tiene algo especial para mí. Maso... Bueno, la masa se ve interesante. Esta versión es 5. Y creo que me alcanza apenas. Pero después lo voy a ver. Cinta para aductos. Y supongo que es todo. Ok, nada más tenemos que hablar con él y pues... ¿A que sí? No lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Realmente, pues me llama mucho la atención el apoyo de Deadline. Acabo de conocer a un tal Karim. Creo que es la mano derecha de Rice. O por lo menos, el jefe de sus esbirros. Karim me ha pedido que arregle unas antenas. Me encanta ser el mandadero. ¿A quién no? Están descubriendo que o eran infieles o les pasó algo. En fin. Sobre. Yo pensé que iba a morir. Oye, ¿sí murió? Ahí luego. Ahí está. Por hacer eso me dan 20 puntos de experiencia. Por brincar a un zombie. Siempre y cuando, en algunos casos, requiera. Estoy diciendo que subas. Y no me sale por alguna razón. Entonces, en lugar de estar matando zombies. Me voy a dedicar principalmente a llegar a mi objetivo. Lo cual, pues, puede traerme... ¡Uy! Ah. Estás bromeando, ¿verdad? Obviamente, aquí no hay mucho que escoger. Pero me llama mucho la atención ese lugar. Está lleno de... De barriles de estos para que puedan explotar. A diferencia del E4D que no se puede. Como que le das un golpe con cualquier arma. Le das un golpe y ya se empieza a activar esa madre. Pero en el E4D no se puede. Pero bueno, ese es otro juego. Entonces, como estaba diciendo, hay que colocar cada una de las antenas. Primero, comunicarme. Graein. Informa. He conocido a Rice. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el SAI? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Cambio y fuera. Ok. Pacto con Rice. Encuentra la antena. Ok. ¿Hasta dónde? Sí, ya va muy bien, ¿no? Inventario, misiones. Ajá. Y... Si vamos en el mapa, lo que me gusta de ella es que al poco tiempo rápido le entiendes. Suministro aéreo. ¿Cuándo cayó? Había caído antes otro, pero es la primera vez que veo que me marcaba ahí. O a lo mejor es reciente. Vámonos. Ahora, el punto es tratar de irnos lo más rápido posible. ¿Oye, Capone? ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Estos moduladores ampliarán la señal y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos, no solo a Rice. Quizá, pero el emperador tiene que controlar su imperio. Sí, 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 sí. De los puntos de agilidad. ¡Uy! Espérate. Habilidad. Habilidad, agilidad. ¿Cuál tengo aquí? Mira hacia atrás. ¡Oh! Caída libre. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Atura durante cinco segundos enemigos sobre los que hayas saltado. ¡Oh! ¡Interesante! Reduce la mitad de daño al caer. Puedes hacer todo morir así. Te caes desde una altura. Derriba a los enemigos mientras vas corriendo con una puta voladora. Rompe piernas. Miras atrás. Igual lo voy a adquirir, pero siento que es un poco más importante este. ¡Uy! Sí, ahí está. Me espero tantito. ¡Y! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! Dije adiós. No, no. Ahí está. Y luego, ¿qué? Es que me dice que es aquí, pero no encuentro nada. Es como si aquí estuviera activado. Pero por alguna razón. Electroputa cinco moxos a la vez, pero ya, eso ya no es mi problema. Es que, mira, es que... Es que ya, eso ya no puedo hacerlo yo, o sea... ¿Cómo le explico? Yo puedo, pero me daña. Entonces, pues, la otra opción sería intentar... Y a ver si puedo. A ver si puedo. A ver si me da tiempo. ¡Uy! No mames, no mames, no mames, no mames. Está cada vez más cerca de mí. Por favor. ¡A la madre! Es la misma desesperación de que me toquen. Por eso estoy así, con mucho cuidado. En teoría, porque... Porque se supone que... Pues entonces, ¿qué tanto tengo que hacerle para que funcione? No mames, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡A la puta madre! Es que, mira, la hago así y se deja. Le pongo un poquito más y me muestra que ahorita que está fallido. A ver, mira. ¿Ven? Le regreso un poquito. Igual me marca lo mismo. ¡Ah, la madre! ¿Qué puedo hacer yo? Es que como si yo quisiera, pero no me deja. Mira, voy a hacer esta y se rompe, pues ya ni modo. Vamos. ¡Carajo! ¡Uf! Ahí está. Ok. Ya, listo, desapareció. Aunque fíjate que me llama mucha atención porque me marca aquí algo. Como si los zombies de Rai's hubieran venido antes. ¡Ay, perdón! Ahora ya todo tiene sentido. Vinieron antes, pero pues lamentablemente los zombies llegaron y hicieron mierda. ¿Qué? ¿No puedo activar la electricidad? No. Bueno, no importaba, vamos a seguirnos. Derecho, talletiempo. Sí, talletiempo. Para colocar lo de la primera antena. Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ole! Vengan todos. ¡Uy! ¿Dónde está? Es otro de los grandes. A fuerza voy a necesitar deshacerme de él. Pero necesito que vengan más porque si no... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Esto se va a poner feo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Esto se va a poner feo! ¿Con cuál cambio? ¿Con el doradito? Yo pensé que se iba a poner más feo. Pero en lugar de eso no pasó. Sí. Ya ahí vienen por mí. ¡Oye! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Ah! Y... ¡Ahí está! No sé. Me... Me... Como que de repente dije... ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Perfecto! ¡Uy! 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 ¡Arriba! 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 ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! ¡Muérete! ¡Para lo que quieras! ¡Abajo! ¡Cómo vamos! ¡Ahí hay tiempo! ¡Y! ¡Ahí está! Voy a cambiarlo por... ¡Bad the Cricker! ¡Ah! ¡Hijo! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? De repente como que me... Como si algo me estuviera quemado por dentro. Y... Me voy acá. Es como si hubiera varios, pero no me sirve para el click. Que estaba usando creo que este. ¡Ajá! Estoy un poco... ¡Ajá! Uno, dos. ¡Ahí está! Uno, dos. Voy a tratar de usar este. Uno, dos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y... ¡Molotón! Para que no me estén siguiendo. Uno, dos. ¡Uy! ¡Ahí está! Para que no me siga. Esperemos que me deje en paz. ¡Ahí está! Estoy recogiendo unos paquetes de los que acabo de conseguir. De los propios enemigos. Y voy a ver si este es el cerco un poco. Uno, dos. Y... ¡Ahí está! Uno, dos. Y... Uno, dos. Y... ¡Ahí está! Uno. Y... Atrás. Uno. No sé qué pasó ahí. Uno, dos. ¡Ah! Porque probablemente tengo ya poco. ¡Uy! Algo me pasó ahí. Algo me pasó ahí. Uno. Uno. ¡Oh! De repente como que... ¿O qué? Uno. Ahí está. ¡Ahí muere, güey! ¡Ahí muere! ¡Ay! ¡Creí que ya se había muerto! Uno, dos. ¿Qué pasó ahí? ¡No, macho! Le dije, ¿qué pasó ahí? ¡Ahí está! Uno, dos. Uno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Córrele, córrele, mami! ¡Córrele! ¡Ahí está! No, pues no te quieras quemar. Ok. Ya estoy preocupado. Ya menos nos estamos al límite de tiempo. ¡No estés chingando! ¡Ya muérete! caldición hasta que se murió ah pues por eso tardaba mucho en matarla porque ya se le acabó el poder a mi arma y de hecho ya no puedo restaurarla así que con el riesgo de que uno, dos no, ese no era, era este quémate uno, dos y uno, dos y uno, dos y uno y ya muérete ya muérete carajo ya muérete ya muérete carajo cuando se va a morir la otra es que use las las estrellas ninjas pero no sabía si usarlas ese detalle uh justo a tiempo a su madre justo a tiempo a su madre como andamos de tiempo ok pues bueno voy a recoger una cosilla aquí y ya nos tardamos mientras más bien termino el gameplay y esta vez como ya terminé cuantos brain no vamos con la niña de casa luz aquí no olviden darle like comentar y compartir para que el canal crezca suscríbanse para los que son nuevos y los que ya están suscritos comparten los videos con sus amigos o redes sociales recuerden que cuando lleguemos a los mil suscriptores vamos a rifar lo que son tres meses de gol así que bueno suscríbanse para que lleguemos a esa cantidad en fin vamos con los saludos un saludo especial un saludo especial para amigo Versailles Ross Hernández otro para Bautista Martuzzi otro para Gael Emanuel Carvajal otro para Brian Aguillón otro para Dizan Santos otro para Jonin Megayán Heredia otro para Esaú Hernández y por último para Gael Emanuel Carvajal les deseo que tengan un excelente día y pues bueno gracias por apoyarnos hasta la próxima vamos a ver